Crear un centro de cultura digital implica un ejercicio constante de canalizar el espíritu creativo contemporáneo y dar lugar a los agentes que nos ayudan a comprender desafíos propios de una era intermediada por lo digital. Entramos a trabajar aquí en abril del 2012. Inauguramos en septiembre del 2012. No había nada, no había nada. Cuando llegamos no había mesas ni sillas, entonces trabajábamos en el piso con nuestras compus. Era muy chistoso. Bueno, lo que a mí me gusta en particular del CCD realmente es el trato con la gente. Amo el trato con la gente. Vienen niños, vienen adolescentes, gamers, artistas, estudiantes de universidad, hackers, vienen personas autodidactas, mucha gente autodidacta, animadores, académicos, programadores, creadores de todo tipo de objetos digitales, sí, sobre todo, pero también de otro tipo de cosas. Artistas sonoros, makers. En general creo que podría definir a la gente que viene aquí como personas muy inquietas. ¡No, maestra! ¡Nos amélicos! ¡Centro de universidad! Rápidamente, los espacios experimentales del CCD llevan la batuta en la creación de Game Jams, rompiendo nuestras propias marcas y acercando a jóvenes de distintas disciplinas a la creación de contenidos transmedia. A seis años de camino, el trabajo de inclusión del CCD no termina en la puerta. Nuestros talleres reciben y en ocasión se dirigen a personas con discapacidad y llegan a las comunidades marginadas que los requieran. Cerrar la brecha digital significa trascender barreras geográficas y sociales. Hola, yo me llamo Nelsi y vengo de la comunidad de Xcanchacán. Hola, mi nombre es Andrés Jafaro y vengo de Temozón Sur. ¡Hola! Y pues yo me llamo Marlene y soy de la comunidad de Xcanchacán. El conocimiento es libre. Más allá de comprender los fenómenos tecnológicos que condicionan nuestra era, el CCD es un parangón de la deconstrucción, la réplica y la adaptación de tecnologías libres. Código, domótica, realidad virtual e internet de las cosas están presentes no solo en el ADN de nuestras exposiciones, sino que también se transmiten gratuitamente a través de talleres y laboratorios. De todas las brechas por cerrar en la era digital, ninguna posee tanto potencial como la equidad de género en las tecnologías de la información. Actualmente, solo el 32% de los graduados en carreras relacionadas con las tecnologías de la información son mujeres. El CCD es vocal y pionero de iniciativas destinadas a visualizar la representación de género en internet, procurando ampliar el acceso y la participación de niñas, jóvenes y mujeres en la seguridad en la red, el código, la robótica y la ingeniería. Es nuestra convicción que cuantas más mujeres contribuyan crítica y creativamente al desarrollo de ámbitos de innovación, mayor y mejor será el crecimiento del país. Muchas veces, el trabajo que hacemos dentro del CCD es tan necesario como fuera de su espacio físico. La verdadera inclusión debe ser extramuros y llegar a donde más la necesiten. Más de mil jóvenes han tomado nuestros talleres extramuros, ya sean herramientas básicas digitales para unir familias separadas por la frontera, talleres de radio por internet dirigidos a jóvenes en centros de rehabilitación o colaborando con centros de reinserción social. Radio Erizo, donde decimos lo que nadie quiso. El Big Data, los juegos y la sociedad, la evolución de la escritura, el Internet de las cosas. Cada exposición del Centro de Cultura Digital es una reflexión en sí sobre las manifestaciones culturales que genera el uso de la tecnología digital en nuestra sociedad. La comprensión de estos fenómenos es la materia prima de la literatura electrónica que producimos en el CCD. El Literatura se dedica tanto a la experimentación de escrituras digitales a partir de la creación de piezas de literatura electrónica, así como del desarrollo y publicación de e-pops y artículos que contribuyen a la comprensión de las transformaciones del presente y los múltiples futuros de una manera crítica y lúdica. A seis años de su creación, los resultados hablan por sí mismos. A medida que nuestra interdependencia con la digitalidad se acentúe, nuestra necesidad de cerrar la brecha digital seguirá generando retos para el CCD durante muchos años más. ¡Suscríbete al canal!